Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Como Vayas Gamer Hoy vamos a hacer un video de esos de visitando islas porque he encontrado una isla preciosa Inspirada en piratas o isla piratas o no se como llamarlo vale, todo es de piratas De hecho mirar a ver si puedo enseñaros el mapa que ya estoy en la isla Ahí va a aparecer el código del sueño y es una isla que tiene un barco pirata Tiene ruinas, tiene de todos y hay un tesoro enterrado vale, así que vamos a ver si lo encontramos Se supone que en el mapa que os enseño ahora mismo hay una pista de donde está ese tesoro Así que vamos a ver si lo encontramos y somos capaces de ver donde está ese tesoro Vamos a empezar por aquí, no se porque pero porque hay una flecha vale, a ver que tal está esta isla pirata Vale, eso creo que va por ahí al barco pero vamos a investigar un poco por aquí Mira como mola aquí, está aquí como una pequeña hoguera con el ukelele para cantar Todo es como temática pirata, me encanta Mira la casa esta con el jardín, un pozo Y eso ahí puesto como unas escaleras para subir arriba, que original eh, me encanta Vamos por aquí, la he puesto todo con mucha palmera, mirad el truco para plantar palmeras que no sea en la playa Si coges arena las puedes plantar ahí, un buen truco vale Vale vamos por aquí abajo una especie de biblioteca antigua y tal, me gusta, a ver si podemos pasar por algún lado Ah no, que es que esto está abajo, vale, 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 vamos por aquí arriba Vale Y esto tenemos un muelle, no, por lo que veo, porque ahí hay un barco pirata, me gusta Esto es como un muelle y ya veremos como es el acceso al barco, que la verdad es que no lo sé Por aquí arriba tenemos este pequeño mirador Muy bien, vale Pues vamos por aquí a ver si conseguimos como ir a esa zona de aquí abajo que me interesa Ah mira, podemos ir por aquí Esto que es como una taberna Oh, imita una taberna pirata antigua eh, como mola Me gusta, más con el tema de Willy y Berr vinieron mucho decoración pirata y podemos hacer cosas muy chulas Está bastante guay esto eh Por aquí tenemos como más zona aquí, bricolaje y tal, el huerto con una calavera Un welcome a saber a qué te quiere dar la bienvenida Y luego tenemos aquí la zona de la playa Mira que guay, mira, me encanta como utiliza la gente los paraguas para simular como cajas de comida aquí Me parece originalísimo Mucho bambú, mucha palmera, veis ahí se nota sutilmente pero ha plantado la palmera en arena Por eso le crece Muy bien, muy original Por ahí hemos estado, mira este rinconcito Como un oasis, sabes, dentro del desierto Y por aquí vamos a mirar que tenemos por aquí otro rinconcito Ahí tenemos un vecino, mira una zona de, como de tiendas de campaña con las Esto es un diseño de suelo, está muy original puesto Muy guay, esto es como, lo imita como todo selva, sabes Ay, aquí tenemos al compadre pirata Y aquí tenemos el faro Qué bien está hecho, eh, me gusta Me gusta como aprovecha la gente las cosas Oh, y aquí una barca Qué guay Por aquí esto Que aquí tuvimos un lío porque parecen escaleras Pero no te llevan a ningún lado ni nada Vale, vale, está bien esta zona Me gusta, me gusta Pero vamos, que esto no es el plato gordo, eh Gente El plato gordo Creo, no lo he visto en la isla Parece que estoy hablando como si la isla ya lo hubiera visitado Y no, eh Simplemente por, por la sensación del mapa Me da la sensación de que ¡Uy! Me he caído en una trampa ¡Oh, Dios mío, sal de ahí! Estaba muy bien escondida Oh, yo soy muy torpe y no la he visto Vale, vamos por aquí El mercadito este que tenemos Esta zona de aquí también Mira otra vez los paraguas Con botellas de ron y tal Está muy original, eh O sea Estos son detalles Detallitos que están muy bien Vale, y esto es si llegas Desde En vez de desde el código del sueño Si visitas la isla en sí Vale, pues vamos por aquí A ver, por aquí creo que no puedo continuar No Así que ya solo me quiero Ah, bueno, puedo ir por aquí Que por aquí es de donde vengo Vale Aquí tenemos este pequeño Acampamento Y esto es la entrada Si viniéramos por el aeródromo Vale Y entonces Te obliga a hacer este recorrido Y aquí puedes venir Supongo que para Equiparte A ver, abrir Y Traje pirata Vamos a ponerlo, ¿no? Tenía que haberme lo puesto antes Pero bueno Vamos a coger todo esto Porque igual para encontrar el tesoro Los necesitamos ¿Sabes? Vale Vamos a abrir esto Pantalón Ah, no, este es el mío Vale Abrir ¿Qué tenemos aquí? Sombrero pirata Equipar Aquí Abrir Vamos a ver Pañuelo pirata Equipar Obviamente Ah, no Sombrero Me gusta más el pañuelo Mira, te pone varias opciones Me gusta Botas pirata Bien Abrir ¿Qué más tenemos? Yo creo que ya tengo el look, ¿no? Corona del tesoro Nada No me apetece Y Vestido tampoco Vale Vamos así A seguir explorando Uy, aquí ¿Esto qué es? Esta zona de aquí Oh Mira como mola Como una zona del desierto Como un oasis De la fortuna Con las hermanas manitas Por ahí Es como si fuera Zona De Arabia Y tal ¿Sabes? Qué chulo, ¿eh? Wow Flipa A ver por aquí Y aquí llegamos a una zona Mira, tienda de campaña Y aquí llegamos como a Egipto ¿No? Wow Es la entrada al museo Que es como, claro Un museo lo hace como Rollo Egipto Como el Marajá Oh Me encanta, ¿eh? Con Aquí una calavera Y tal Y aquí ha hecho Pues eso Pequeños como Oasis En medio del desierto Qué guay Ay mira Y aquí ha puesto Las pirámides Ese es el Cairo Ha hecho el Cairo Las pirámides de Egipto Y el museo del Cairo Que es de los más importantes Qué guapo, ¿eh? Lo ha recreado tal cual Y aquí Como el este de las Mil y una noches Flipa, ¿eh? Me encanta Me encanta Me encanta La entrada al museo Vale Por aquí seguimos teniendo Como esta zona de Mercado Me recuerda como Aladín ¿Sabes? Todo esto Mira, de hecho Ahí está el sombrero Totalmente A ver qué tenemos por aquí Esto es No sé cómo llegar hasta ahí Supongo que será por aquí ¿Pone peligro? Son como unas vías de tren Antiguas Abandonadas ¿Otra barca? ¿Tesoroso? Parece Supongo que tendré que subir por ahí O igual Ah, no Aquí está la entrada Mira, un cañón pirata Es como Un sitio de ruinas Rollo Mira cómo mola Un puerto pirata Rollo como Indiana Jones ¿Sabes? Total, ¿eh? Un sitio de estos Como Abandonado Que Seguro que acaba cayendo una bola Y acabas Aplastado o algo Mira cómo mola La zona esta Como de ruinas Antiguas Me encanta Flipa, ¿eh? Por aquí Me gusta porque no está Excesivamente cargada la isla Mira cómo mola esto Ah, mira Y aquí cajas Con un esqueleto Esto es una obra De arte de Ladino Ay, mira He puesto aquí un escorpión Lo ha colocado Y eso es como si fuera La entrada a alguna cueva Y tal De Tomb Raider In Indiana Jones O algo así, ¿eh? Claro, y aquí es como Prevención En plan A todo el que pase por aquí Y mirar cómo acaba Está bien Me gusta Vale Seguimos por aquí Bueno, y creo que puedo saltar por aquí Digo, igual tiene alguna trampa por aquí Escondida Que Caes y tal Pero no lo he visto nada Mola, ¿eh? Mola Mira, tumba ahí Está guay Está guay Esta zona de aquí Vale Yo creo que ya Solo me queda ir Al barco pirata Que es la pista Que nos han dado De que por ahí Podría haber Un tesoro Enterrado Así que por aquí La cruz A ver Mira, por aquí también Seguro que esto nos lleva a algún sitio interesante Que nos sirve o algo Ah, pues no Yo he sido muy lista Y no nos lleva a ningún lado Vale Seguimos por aquí Bueno, un montón Esta zona pirata ¿Eh? Seguimos Mira, y aquí tiene como Un jardincito ¿Dónde podría estar? Mira Pirata Cueva del pirata Como mola, ¿eh? El faro este Ahí No es un barco pirata Pero lo imita muy bien, ¿eh? Hay que tener una parte alta Igual si es un barco pirata, ¿eh? Mola un montón ¿Puedo saltar ahí? No Me encanta, ¿eh? Flipa La temática pirata O sea Llevada a otro nivel En Animal Crossing Luego te da tanta rabia Que el juego no tenga actualizaciones Cuando ves a la gente Hacer estas cosas Me queda como explorar esta zona de ahí A ver Por aquí Aquí tenemos como La zona más alta Con el tesoro y tal Pues A ver La pista Decía Vamos a mirar el mapa Que el tesoro Estaba como por aquí O sea, que efectivamente No estoy en el barco pirata Que hay ahí Tiene que haber alguna zona De llegar a ese sitio Vamos a ver Vale Ya he encontrado Como ir hasta el barco Ha puesto una casa Y dentro de la casa Ha simulado como si fuera La parte de abajo De un barco Muy guay Y aquí La tubería Veremos Donde salimos Que seguramente Sea en el barco Efectivamente Aquí salimos En el barco Buah Está increíble O sea Ser capaz de hacer Un barco pirata Dentro de Animal Crossing Me parece Es que tiene Los mástiles Tiene de todo Es que flipa Y entonces aquí Desembocas en el barco Y aquí está la cruz Vale Vamos a coger Y se supone que ahí Hay un tesoro Ah No puedo Estará por aquí No Digo Ah mira ya está Ahí el tesoro Está No Hombre Ah y ahí te deja Una pala Por si te has olvidado Ah Que hemos encontrado La máscara egipcia Muy bien Muy bien Pues si eh Con la mini playa Aquí Y el cañón Mirar esto Que pasada de isla Bueno creo que es De las mejores islas Vamos Que he visitado Y más de temáticas Pirata Más lo han hecho En la comunidad Aquí española Así que me encanta Nada Espero que disfrutéis De esta isla Que vayáis a verla Y que me deis Vuestra opinión De la isla A mi me ha encantado Me ha parecido Increíble Así que nada Espero que me dejéis Un buen like Si queréis visitar La isla Tendréis en la descripción Suscribiros al canal Que aparecerá por ahí Y aquí más vídeos Interesantes Nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias!